El presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía González, presentó ante la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento una propuesta para incluir una contribución especial para turistas extranjeros en la Ley de Ingresos del Municipio para el Ejercicio 2025. Aunque la medida ha sido recibida con reservas por el sector empresarial, se ha llegado a un acuerdo inicial sobre el monto y la administración de los recursos, según detalló Guadalupe Vallardi González, presidente del Consejo Coordinador de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Como te comentaba en la tarde, pues no, no estamos de acuerdo, creo que nadie está de acuerdo en tener un derecho nuevo, ¿no? Sin embargo, el presidente municipal tuvo la apertura con nosotros de, a ver, los quiero escuchar, nos escucharon, vimos todos nuestros puntos de vista, sabemos cómo está la ciudad, sabemos que Puerto Vallarta necesita de toda esa infraestructura, de tocar de estos servicios, etc. La propuesta inicial incluía dos alternativas de contribución, de las cuales una fue desechada y la otra se ajustó de 2.5 UMAS a 1.25 UMAS, equivalentes a aproximadamente 130 pesos, cantidad que, según Vallardi González, permitirá cumplir los objetivos de infraestructura sin afectar de manera significativa al turista. Del mismo modo, Guadalupe Vallardi manifestó que uno de los puntos clave del acuerdo fue la creación de un fideicomiso para administrar los fondos recaudados en el que participarán autoridades y empresarios en partes iguales y afirmó que este modelo de contribución ya ha sido implementado en destinos turísticos como Baja California, Los Cabos y Quintana Roo, donde se han observado beneficios tangibles en la infraestructura, según la líder empresarial. Quedó en lugar del 2.50, el 1.25. Esto venimos hablando más o menos como de unos 130 y tantos. Hay mucho por trabajar, Miguel. Todavía no están claras muchas cosas. Tenemos que ver cómo se va a cobrar, cuál va a ser el sistema. Muy importante, se va a crear un fideicomiso, la mitad de autoridades y la mitad de iniciativa privada para la administración de estos recursos. Este tipo de recursos ya existen en algunos estados, como Baja California, como Los Cabos, como Quintana Roo. Los turistas están a pagar en muchos lugares del mundo, no quiero decir que en todos, pero en muchos lugares del mundo un impuesto verde que vaya con la sostenibilidad y la sustentabilidad del destino y de los servicios propios del destino. Entonces hay mucho que trabajar, se tienen que limar muchas cosas. La empresaria enfatizó que aunque el camino no será sencillo, el modelo propuesto con una contribución menor a la planteada inicialmente y un fideicomiso de administración mixta representa un avance para dotar a la ciudad de los recursos necesarios de forma transparente y justa. Desde Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.